Hola mis queridos Mesh, yo soy Leifless traiéndoles las noticias de esta semana, así que comenzamos En la categoría con menor noticias son las Secuestro Girls, las cuales contienen solo dos Y de las primeras ya tenemos nuevas figuras, o lo que vienen siendo las nuevas figurillas que van a venir en su Flyset Aparentemente estas figuras van a ser en conmemoración de la primera película que ellas tuvieron Y pues obviamente vamos a tener a DJ Pony3, vamos a tener a Flash Sentry y vamos a tener a la figurilla de Sunset Shimmer La cual pues ya es parte como bueno en el universo de lo que vienen siendo las Secuestro Girls Ya es parte del grupo de las 6 básicas entonces De estas pues ya vamos a tener figurillas ya que hasta ahorita las únicas figurillas que se encuentran son a las 6 protagonistas Siguiendo con noticias de Secuestro Girls también ya tenemos una línea básica La cual pues va a ser como la caja pequeña en esta ocasión Va a estar conteniendo a Sparkle, Applejack, Fluttershy, Rarity y la nueva personaje como que Grecia, Graciela Algo así, siempre se me olvida este nombre Esta línea básica no va a contener con articulaciones en codos ni rodillas Va a ser una figurilla completamente estática Va a venir con ropa de plástico Ahora en noticias de DC Superhero Girls ya tenemos un nuevo capítulo el cual se llama Batichica vs Superchica En el cual pues es algo así como yo supongo que le quisieron hacer como un homenaje A esta película que acaba de pasar de Superman vs Batman Batman vs Superman Porque pues es prácticamente sus aprendices y sus versiones femeninas de cada uno En esta película pues prácticamente están peleando por un pedazo de pastel La verdad no me acuerdo de que es ese pastel Para mi era como pastel de zanahoria porque tenía aspecto de pastel de zanahoria Pero pues básicamente el episodio va a ir en torno a esto Que solo queda un pedacito y ellas pues están hasta el otro lado Y pues van las dos peleándose para tratar de ir a buscarlo Ya al final termina siendo como que un hecho divertido Esto que hicieron, como que esta competencia que hicieron por ver quien llega primero a la cafetería Ya tenemos dos miniclips los cuales son parte de la película En el primer miniclip vamos a ver esta escena donde Superchica está como pensando que hacer Con no controlar sus superpoderes Y vemos que Bárbara Gordon toca la campana, salen los vampiros Y le hace una pequeña analogía sobre los vampiros, los murciélagos perdón Que mucha gente cree que son peligrosos y que son aterradores Pero pues de alguna manera son geniales Entonces le hace la analogía de que pues a pesar de que Superchica sea muy poderosa También puede llegar a ser genial Que esa es donde quiere llegar Bárbara Y tenemos otro miniclip donde vemos como que a Superchica entrenando Entonces todos estos capítulos son parte de la película Pero incluso están en inglés Y yo no sé que esperan, no sé si están esperando poner todos los capítulos y luego traducirla Pero pues incluso la temporada en cuestión de los webisodios Están siguiendo el orden después de la película O sea los webisodios están traduciendo al español Ya como si dieran a entender que nosotros ya debimos haber visto la película Cuando no fue así de esta manera Entonces no sabemos que va a pasar con esta película Aparentemente no la vamos a tener en latino Voy a ver si la pueden encontrar en inglés y la traduzco Pero no garantizo nada Entonces esténse pendientes Otra noticia Como ya como se había mencionado mucho más atrás Había un día de cómic O sea para alentar a nuevas personas A que les interese más lo que viene siendo el mundo de los cómics Y DC Superheroes lanzó un cómic gratuito En este cómic vamos a estar viendo a las chicas entrenando Y a Superchica con la decisión de quererse salir de Superhero High Ahora Pues vamos Conocemos un poco de su pasado Que estuvo viviendo en Krypton Recordemos que ella es mucho más grande que Superman Entonces bueno Cuando se fueron del planeta Krypton Entonces ella pues tiene muchos más recuerdos De ahí del planeta natal Y aquí es donde entra como que la duda Por su planeta natal Entonces pues vemos que Como ha crecido Como se va desarrollando Y cuando ella se está regresando a Superhero High Porque fue a A Villa Chica A ver a los Kens Alguien lo ataca Y pues parece Y queda noqueada Y al final dice Que fue la primera Y todavía falta Y vemos en la lista A Yedra Venenosa A Harley Quinn A Katana A Mujer Maravilla A Bejorro Entonces Todas estas Son como que Las que siguen en la lista Entonces como que el cómic va a tener un poco más De cuestiones Un poco más heroico Va a ser un poco más Como los cómics tradicionales Que hemos conocido En este sentido Entonces Y se va a llamar Crisis Crisis final Este cómic Por últimas noticias De DC Superhero Girls Tenemos Fotos Imágenes promocionales Del playset De la escuela Ya lo habíamos visto Pero la caja Ahorita ya tenemos Como se va a ver Y pues obviamente El playset es un poco pequeño Va a contener una cafetería Y lo que puede ser Como un cuarto De informática Y va a tener También salones Y hasta allá Y obviamente Pues va a ser como que Toda la escuela Con la matista Este es el playset El primer playset Que se está haciendo No para las muñecas Sino para las figurillas De acción Entonces Si como yo dije Superhero DC Superhero Girls Se está desviando Un poco De lo que normalmente Conocíamos Para tratar de hacer Que las niñas Se interesen más Por este ambiente Y pues hasta cierto punto A mi me gusta Porque lo están haciendo Inclusivo Para tanto niños Como para niñas Ahora en noticias De Monster High Ya tenemos Pues dos novas Figurillas De las Mega Vlogs Ya las había mostrado Pero ahora ya están En caja Y van a ser A Kiemi Hunter Lee Junto con Rochelle Goit Pues estas imágenes Estas personajes de Mega Vlogs Pues ya vienen En sus cajas individuales No hay mucho que decir De esta noticia Ya les habíamos dicho Ya tenemos El artwork De Dana Tresura Jones Que pues obviamente Viene con un fondo marino Pero pues estos fondos Que le ponen Es el fondo Que va al lado De la biografía Normalmente cuando lo hacen Entonces Como lo podemos Estar apreciando Pues su ropa básica Va a ser este traje Color azul Y pues el cambio De look Va a ser ya En este traje dorado Falta ver Como vayan a ser Los webisodios Ya que se supone Que Dana Va a ser uno De los personajes Que le va a seguir Al reboot Entonces ya no va a ser Parte de este universo Cortado De Monster Hunter Entonces falta ver Si lo van a meter En la película O en el nuevo episodio Y si este cambio De look Va a tener Va a tener Algún significado O alguna importancia Dentro de lo que Viene siendo la serie Ya tenemos Una galería de imágenes Las cuales Va a contener A la nueva Draculaura Y pues va a estar Haciendo como muchas caras Según me dijeron Es una aplicación De De Que tienen Para lo que Viene siendo Android Para tomarse Tus selfies Y que se salgan Medio monstruosas La verdad No estoy muy seguro Porque solo aparecieron Varias imágenes Alrededor de la O sea Solo aparecieron Varias imágenes Que vienen siendo Alrededor de la nueva Draculaura Haciendo muchas caras Yo supuse Que es parte De la nueva campaña Publicitaria De Para la nueva película De Welcome to Monster High Sin embargo Pues muchos me están diciendo Que no Que es una aplicación Que tiene Este Android Igual para lanzar Campaña publicitaria Para la nueva película Ya tenemos Imágenes promocionales De una nueva Frankie La cual va a ser Frankie con su bicicleta La bicicleta Si tú la ves de lejos Es un poco simple Está un poco X Sin embargo Cuando nos vamos acercando Vemos que tiene Más detalles De los que Se pueden apreciar O sea Donde se agarra El manubrio Es una mano Las cositas De las llantas Son los rayos Entonces A simple vista Se ve muy X Pero cuando te la acercas Pues si ya se ven los detalles Esto es bueno Y malo Porque pues A vista Tienes que acercarte Tienes que ver los detalles Así Eso es bueno Porque la calidad De detalles Pues están allá Pero también A la vez Yo lo siento Como un poco malo Ya que pues Si la ves como muy X Pues no te va a llamar Mucho la atención Hasta que te llegues A acercar Entonces pues Es cuestión de gusto De género A mi Estoy entre indeciso Si decir Si la bicicleta Es tan mala O tan buena Sin embargo Pues la Frankie Para fortuna de todo Si creo que sería Demasiado obvio Va a venir articulada Porque pues me imagino Que si no tuviera articulaciones Estaría más así Muy rígida Entonces esta Frankie Si va a venir con articulaciones En todo En todo su cuerpo Las cuales ya estamos Acostumbrados a ver Pero si no va a tener Detalles de maquillaje En lo que viene siendo De las costuras Finalmente ya tenemos Un nuevo video Sobre esta Tan controversial Película De la película perdida En esta nos hablan Un poco Del espejo encantado Que se encuentra En el ático De Monster High Y aparentemente Drácula ahora Encuentra un diario Que le pertenecía A alguien Y en ese diario Te van explicando Sobre los cuentos De hadas Y que existe un universo Dentro de otro universo Entonces es algo Demasiado confuso También en este En esta nueva En este nuevo video También nos habla Sobre el hecho De que va a ser Con actores Ya que han habido Tres En el primero Nos dijeron Que es de actores En el segundo Nos mencionan Que es animado Y en el último Nos vuelven En este último Nos vuelven a mencionar A los actores Aún seguimos Con la duda Sobre que es esto Si es un proyecto Olvidado O es una nueva Campaña Que nos están mostrando Como para decir Ya viene el crossover Sin embargo Como siempre Yo los voy a mantener Informados Y finalmente En noticias De Ever After High Que son las que Estamos súper cargadísimos Ya tenemos Lo que viene siendo La caja de Crystal Winter En de su Playset De su Glitteres Freezeres Algo así Esta Este nuevo Este Playset Que viene con Que la metes a ella Y le vas dando vueltas Y la vas Como que Tirándole brillantina Otra de estas cuestiones Es que aparentemente Este Playset Va a venir con su mascota Lo cual ya habíamos visto Es un pequeño Buito morado Hablando de Crystal Winter Ya tenemos Imágenes sobre Como se ve en su caja Como va a ser La verdad Pues la caja Aquí es lo importante En este sentido Porque ya la habíamos visto Y pues como se puede ver La caja va a ser Prácticamente Un bloque de hielo O sea Va a ser la silueta De que es un bloque de hielo Donde está la muñeca También Con respecto a esto Ya tenemos que Crystal aparentemente Va a ser más alta O sea Alta en el sentido Tal vez como duches O sea La primera muñeca Tener el cuerpo Como de adulta Como vimos con Claudia Nefer La directora Casta Entonces ¿Por qué? Porque a lo mejor Ella ya está Como muchos dicen Ya está graduada Porque aún queda la duda De que ella ya no sigue Asistiendo a Everaster High Entonces aún queda la duda De por qué Ella no sigue yendo Si ya está graduada O se tuvo que ir Entonces Hay muchas cuestiones Pero pues los rumores Dicen que porque Ella ya está graduada Ya es una adulta Entonces pues es mucho más alta Que el resto del alumnado Imágenes promocionales Ya tenemos dos Las cuales van a ser Rosabella Junto con Derrin Y pues de Rosabella Que sigue teniendo Su pose clásica Solo que adaptada A la Al outfit De Pete Winter Y pues de Derrin También tenemos Derrin Con su pose típica De que siempre la vemos Como que haciendo Las manos así Y de hecho Esta pose me recuerda Mucho a la pose Original de De Heath También en su caja Tenía Este O sea Esa imagen Con la que es Muy representativa Entonces me recuerda Un poco también En la postura A como está Heath También tenemos Las imágenes promocionales De las dos nuevas Pixies Las cuales aún desconocamos Sus nombres Sin embargo Una es un zorro blanco Y el otro Es un oso polar Entonces de estas nuevas Pixies Igual un nuevo Webisodio El cual pues va a ser Siguiendo el ritmo En este webisodio La protagonista Es Melody Piper Tenemos también Esta 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 Imagen donde ella Está tocando Sus mezclas Y aparece Hija del Floatista de Hamelin Entonces Ella es el centro Como vuelvo a decir Me gusta mucho El hecho de que Ya no estén tomando Tanto a Raven o Apple Como las protagonistas centrales Y estén dándole Importancia A otros Ya que se vuelve Un poco más fluido En este capítulo Vamos a estar viendo Que están en clase de música Y en música Están aprendiendo Cómo controlar Mentes Entonces Melody Quiere hacerlo Quiere hacerlo con la flauta Pero pues como los que han tenido Tienen mucho más poder Y obviamente que tienen Mucho más imaginación Sobre cómo utilizar La música También ya tenemos Imagenes promocionales Sobre esta Ashley Que vimos en el capítulo anterior Que se cambia de ropa Entonces estas imagenes promocionales En donde pues se puede apreciar Esta Ashley De cambio de robe Donde pues le das la vuelta Y el vestido se hace más corto Se hace más largo Y solo le tienes que poner Otro vestido Sobre el primero Que ella tiene Porque se ha esculpido Al cuarto Ya está confirmado Tenemos las cajas De las Beertibolt Estas espiradas En las 6 de cumpleaños Y en colores pastel Esta línea Pues va a ver Estas tres Que son Duchess Blondie Y Cupid Van a venir En caja pequeña A comparación De Cedar Y de Rosa Vera Que venían en caja grande Y también No van a contener olor Las cajas No tienen huequito Donde se pueda apreciar El olor que poseen Entonces Si me parece un poco extraño De que las primeras dos tengan Y estas dos no tengan Sin embargo No es una loquita El hecho de que Es un concepto bien pensado Y está demasiado bonito En las últimas noticias Sobre Ever After High Ya tenemos Imágenes sobre la caja Tanto de Cedar Como detalles dentro de la caja Y finalmente Los últimos detalles Sobre como ella se va a ver Esta cuestión Donde tiene abierta la boca Y todos los detalles De la cara Que la hacen bastante Magnífica O sea Las orejas de burro Se van a quitar Porque pues El sombrerito Que este que posee Las tiene pegadas Entonces cuando le quites El sombrerito Se le pueden quitar Las orejas Y es algo bueno Porque pues San Ramón Bibles No la tiene la muñeca Y sin embargo Le da la estética Entre otra cuestión También tenemos Que la nariz Es bastante larga Como si hubiera dicho Mentiras Y le estuviera creciendo Y además de todo esto Va a tener su boca Como de títere Porque obviamente Cedar Si es una marioneta Pero en vez O sea Tiene más apariencia De humana Que de marioneta Y en esta Aparece más marioneta Entonces su boca La va a tener abierta Y se le puede cerrar O sea Eso me encanta Que se le pueda cerrar La boca La muñeca Además de que En la cara Se puede apreciar Mucho más El aspecto de madera Que lo que posee La muñeca básica O sea La muñeca en la cara Si se ven los Círculos de la madera Pero son muy Muy O sea Casi no se notan Pero en esta muñeca Se hacen muy Muy remarcados Una última noticia Que se me olvidó De decir De DC Superhero Girls Es de que Pero es parte De la Comic Con Ya que estoy hablando De la Comic Con Es de que Aparentemente Si Van a tener Su exclusiva Este año Hay una imagen Promocional Que nos muestra Todas las marcas Que van a tener Muñecas exclusivas De este año Y en esta marca Vemos que está Invisitada DC Superhero Girls Pero Pues aquí Los rumores Están entre Si vamos a tener A Batichica A Superchica O a Mujer Maravilla Con un traje Muy elaborado Casi casi Como un traje De batalla O se puede tener A Katana Esta muñeca Y pues El rumor Son más fuertes De que va a ser Katana Por muchas razones En primera Porque ella posee Una espada Y como que Muchos papás No les va a gustar Que en primera Tenga a la muñeca Una espada Porque no sé Como está Como dirigido A niñas Pues van a decir Ay no me gusta Que mi hija Tenga una muñeca Que tenga una espada Porque es muy violento Y no me gusta Y no es propia Y ya La Comic Con Eso no es tan importante Ya que pues Las Comic Con Son más Destinadas Al público De colecciones Y eso ya Y eso ya Es hablar De un público Adulto También El hecho de tener Armadura Entonces la van a hacer Bastante elaborada También esa armadura Con detalles metálicos Entonces por eso Está muy fuerte Este rumor De que Katana Va a ser la siguiente O la primera Comic Con De las Super Hero Girls Sin más que decir Yo aquí cierro el video Recuerden Mi nombre es Lifeless Si les gusta el video Pulgarcito arriba Suscribir Y compartir Para que las demás personas Se enteren de todas las noticias De DC Super Hero Girls Sin más que decir Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima semana